¿Una colaboración que te gustaría? Soñada, ¿eh? Puedes decir quién quieres. Hasta muerto. ¿Va bien? Yo, claro. Se debería de dar. ¿Para que te lo pide? ¿Para que te lo pide? ¿Para que te lo pide? ¿Para que te lo pide a la cámara? ¡Pachal! ¡Guau! ¡Guau! Yo creo que ya toca. ¿Para que te lo pide a la cámara?